Un estudiante de segundo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad Privada del Norte nos ha hecho llegar una denuncia bastante seria en relación a una serie de charlas que se dictan periódicamente en esta casa de estudios. Y es que se han dictado una serie de charlas sobre la comunidad LGBT para supuestamente fomentar la conciencia sobre estos temas en la comunidad educativa transversalmente, desde primer ciclo hasta décimo ciclo. Esta alumna de segundo ciclo asistió a la charla testimonial El arco iris del amor, que significa ser una persona LGBTIQ+, dada la cantidad de correos que le llegaron haciendo propaganda al tema. Este taller, según la misma universidad, estaba dedicado a reconocer y valorar la diversidad sexual y fue dictado por un activista de género, según los alumnos, poco calificado para brindar este tipo de información a un público menor de edad. Si se va a tratar el tema de la sexualidad en una universidad o instituto, ¿no debería estar el ponente preparado académicamente para informar sobre estos temas? Un psicólogo o doctor hubiera pasado caleta, pero alguien que se autodenomina activista de género y artista, claramente está yendo a dar cátedra de su experiencia subjetiva. Pero eso no es todo. La charla no pudo estar más alejada de la objetividad y la ciencia, ya que al contrario se centró en la historia de Carlos, de 16 años, y aún en el colegio, quien decide tener sus primeras salidas y encuentros con un chico un poco mayor que él. Además, habla de los chantajes y la depresión que sufrió a causa de esta relación. Y finalmente, el ponente revela que, oh sorpresa, esa historia es suya. La estudiante asimismo hizo hincapié en que en la charla habían chicos hasta de 16 años, que habían escuchado testimonios poco adecuados para su edad, uno promovido arbitrariamente por su propia universidad, y que romantizaba a su vez temas como la infidelidad y las relaciones íntimas con personas del mismo sexo. En la charla también se explicaron temas de identidad de género, autopercepción, orientación sexual, la expresión de género, sin olvidar, por supuesto, el maravilloso lenguaje inclusivo en la presentación del ponente. Mucha de esta información fue recogida de una ONG mexicana, que según la denunciante no sería una fuente confiable. Los estudiantes, en especial los de psicología, están preocupados porque esta no es la única charla que se ha dictado acerca de este tema a nivel institucional. Conforme se infiltra todo el tema de género en las universidades y facultades de ciencias, los futuros profesionales temen perder su colegiatura. Vemos como en otros países ya han amenazado con quitar la licencia a psicólogos que no estén de acuerdo con las terapias o procedimientos de reafirmación de género. La afirmación de la disforia de género y la normalización de prácticas íntimas poco saludables. Los alumnos de la UPN consideran que la universidad debe reconocer su responsabilidad por no custodiar el currículum de los conferencistas, en especial en temas tan delicados como la intimidad sexual. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Te leo en los comentarios. ¡Gracias!